Queremos también avanzar en lo que se refiere a la normativa referida a la inclusión educativa. Mientras estamos aquí, nuestros servicios de atención a la diversidad están trabajando en ese nuevo decreto de inclusión educativa que haremos público, pero lo haremos público contando con la participación de todas las entidades, todas las asociaciones que tienen que ver con la inclusión. Lo haremos también con esa participación en un foro al que invitamos a todas las comunidades autónomas y, lógicamente, a toda la comunidad educativa de Castilla-La Mancha.